Hola centralinas y centralinos, mi nombre es Pablo Araujo, profesor de la Facultad de Ingeniería Química. Y desde aquí, desde el Centro de Química, te invito a que nos sigas y escuchas el noticiero UC Informa. Décimo segundo encuentro nacional del Foro de Recursos Hídricos. Con el objetivo de analizar la gestión de los recursos hídricos y sus componentes sociales, económicos y ambientales, se desarrolló el décimo segundo encuentro nacional del Foro de Recursos Hídricos. El evento fue organizado por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador y el Consorcio Camarén. Alrededor de mil personas de todos los rincones del país asistieron a la inauguración de este evento reuniendo pobladores de comunidades indígenas, campesinas, juntas de agua, estudiantes universitarios, académicos, investigadores, representantes de la cooperación internacional, funcionarios de autoridades estatales y público en general. El encuentro contó también con la presencia de destacados docentes de universidades de Países Bajos, España, México, Colombia y nuestro país. Convenio con Patronato Municipal San José Se firmó un acuerdo de colaboración interinstitucional entre la UCE y la Fundación Patronato Municipal San José, a través del cual se busca fortalecer la labor de atención a menores que se realiza en el Quito Cuna UCE. Además, trabajar de manera colaborativa para combatir los problemas de nutrición que afectan a las niñas y niños en el Distrito Metropolitano de Quito. El documento fue firmado por el doctor Fernando Sempertegui, rector de la Universidad, y Fernanda Yepes, directora de la Fundación. Convenio con la Vigen Con el propósito de fomentar mecanismos de cooperación y reciprocidad, el doctor Javier Vargas, decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, firmó un nuevo convenio con el Laboratorio de Biología y Genética Molecular, la Vigen, para promover nuevas actividades para prácticas preprofesionales, prácticas profesionales, capacitaciones, programas de vinculación con la sociedad y proyectos de investigación. Aniversario de la Enseñanza de Idiomas Extranjeros Con una serie de actividades académicas y culturales, la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros Español, Francés e Inglés Multilingüe realizó la sesión solemne en conmemoración de los primeros tres años de su creación. En el evento se hicieron importantes reconocimientos a la formación académica de docentes y estudiantes y a los creadores y editores del periódico digital Multilingüe. Además, se presentó por primera vez al coro integrado por estudiantes de esta carrera. Docentes del primer doctorado en la UCE Se realizó la presentación de la planta docente nacional e internacional del primer programa de doctorado que ofertará la Universidad Central del Ecuador. El doctorado denominado Doctorado en Gestión Sustentable de Agua y Riego se desarrollará en conjunto con la Universidad de Bageningen University and Research de Bélgica y el Colegio de San Luis de México. El doctor Fernando Sempertegui, rector de la UCE, destacó que la Facultad de Ciencias Agrícolas tiene un prestigio y reconocimiento internacional que se ha ganado en estos años en el tema de investigación. Muestra de ello es que las universidades que conforman el doctorado son las más reconocidas a nivel mundial en el tema agropecuario. Libro sobre Constitución Ecuatoriana La presentación de la versión impresa del libro Constituyente y Constitución, Proceso y Evolución en el Ecuador visibiliza la obra de 15 autores que reflexionan sobre la transformación de la Constitución Ecuatoriana. El libro tiene como objetivo crear y sostener espacios de difusión propios desde la academia, además de alentar la discusión en torno a los procesos políticos nacionales. Clausura del ciclo académico coreano La Embajada de la República de Corea en Ecuador, a través del Instituto Kim Se Jong Kito y el Instituto Académico de Idiomas UCE, clausuraron el ciclo académico febrero-mayo de 2023 con un concurso de oratoria, evento en el que siete estudiantes centralinos expresaron su orgullo por la cultura ecuatoriana y sus experiencias en el aprendizaje del idioma coreano. Performance Estado de Fragmentación El proyecto Academia en Escena y Aula Abierta presentó la Performance Estado de Fragmentación, realizada en el espacio donde se ubican las astas de las banderas de la Universidad Central del Ecuador. La Performance tuvo el objetivo de realizar una crítica al estado de violencia, inseguridad e incertidumbre que se vive en el país por medio de una toma de posición y acción con y desde el cuerpo. Qué genial lo que hacemos aquí en la Universidad Central del Ecuador. Si te gustó, te esperamos la próxima semana aquí en el noticiero UCE Informa. Gracias. 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 Gracias.